No podías esperarme, pues no sabías que venía. Estaba esperando a mi abuela que ha ido a enterarse de una cosa. Esta es hermosísima. Por favor no pierdas más el tiempo porque no tienes nada que hacer aquí. Está el amor de mi vida, así que no voy a perder el tiempo. O ni siquiera puedo admirarte. Al menos esta vez por lo menos no me has traído flores. Sabía que lo dirías. No te he traído flores, pero sí otra cosa. Y muy especial. No quiero ningún regalo tuyo. Cuando lo veas no dirás las mismas palabras. Es que no quiero verlo. ¿Estás segura? No es una joya ni nada por el estilo. Si no lo verás tú, lo haré yo. Tómalo. Haces mal en gastarte el dinero en mí. No me ha gastado ni un real. Es como las flores. Vienen del campo. ¿Del campo? Sí. Los jornaleros se lo han encontrado entre los terrones. Mientras alaban el terreno. Ábrelo. Un guijarro. Esto es lo que me traes. Que tengo que buscarle un doble sentido o algo. No es un guijarro, es un fósil. Míralo bien. La huella de un animal que murió hace millones de años y se ha quedado grabada en esa piedra. ¿Lo ves? Es verdad. Cuando era pequeño me encantaban los fósiles. Podía pasarme horas buscando por el campo. ¿Y por qué te atraían tanto? No lo sé. Supongo que porque es algo eterno. Como el amor verdadero. Pase lo que pase, siempre está ahí. ¿Qué hacéis? Saúl ha venido a traerme un fósil. ¿Y eso qué es? Pues una piedra. Con un animal grabado. Pues si ya te la ha dado, puede marcharse. Hay que ponerse con la comida, que mira la hora que es. Si les echo una mano, acabarán antes. ¿Una mano a qué? A cocinar. Es cierto que muero de hambre, así que me iré. Pero he comido. Así que ¿a qué les ayudo? A pelar patatas, limpiar verduras.